Una rápida decisión de la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema puso al detenido Arturo Char cerca a su familia en plena época de Navidad y en instalaciones militares de superlujo. Gustavo Monge. Mónica, Char estuvo a punto de ser recluido al lado de Aida Merlano, la principal testigo en su contra. La determinación de Lombana resultó tan absurda que rápidamente tuvieron que abrirle espacio a Char en Santa Marta. Esta semana fue Noticia de Nuevo. El proceso penal que se adelanta contra el ex congresista Arturo Char por delitos de corrupción a los electores, es decir, por comprarles el voto. Char estaba detenido en la picota de Bogotá desde septiembre pasado por orden de su magistrado investigador de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Francisco Farfán, a quien al parecer personas por identificar le buscaron una falla para poderlo apartar de este caso. No es suficiente. Una vez separado Farfán del proceso Char, lo asumió temporalmente su colega de sala, magistrada Cristina Lombana, quien de inmediato le dio al ex congresista preso lo que podría ser el regalo de Navidad de su vida. Ordenó como su nuevo sitio de reclusión, un cómodo batallón de Barranquilla, la ciudad en donde su familia reina y en donde su hermano Alex Char asumirá como nuevo mandatario local solo dentro de unos días. La magistrada Lombana dio esa orden a pesar de que las únicas instalaciones militares cerca de Barranquilla aptas para recluir detenidos son las del batallón de Malambo, en donde otra ex congresista, Aida Merlano, cumple una condena y puede ser protegida de amenazas de muerte que ha recibido. Merlano es justamente la testigo principal contra Arturo Char, preso por las declaraciones de ella. Instalar a este al lado de Merlano le pondría a ella en riesgo inminente de muerte o de manipulaciones. Al final, el Ministerio de Defensa ubicó a Arturo Char en el batallón José María Córdoba de Santa Marta, cerca de Barranquilla, pero lejos de Aida Merlano. Mi nombre jamás ha estado en tela de juicio. La rápida disposición de la magistrada Lombana para apoyar los deseos de Arturo Char ha dejado dudas en las cortes por su aparente parcialidad en este caso. Dos votaciones en la sala de instrucción sobre detención o libertad para Char siempre concluyeron con los votos de ella a favor de Char. Como dice mi colón. Y ahora, a pesar de que solo ejerce como togada encargada del caso mientras regresa el magistrado Farfán, se apresuró a darle lugar de lujo en la costa atlántica como su sitio de reclusión. En los pasillos del Palacio de Justicia se ha oído que cuando regrese de la vacancia judicial, Lombana dejaría en plena libertad al hijo del clan.